El visionario más famoso de Estados Unidos fue Edgar Cayce, un hombre que sólo contaba con estudios de primaria y predijo avances médicos que llegaron años después. La segunda ascensión de Alemania dos décadas antes de que sucediera, la depresión económica de 1929 desveló secretos del pasado que ningún historiador conocía hasta entonces, vaticinó la segunda guerra mundial y que Estados Unidos entraría en el conflicto, diagnosticó y curó enfermedades e intuyó grandes cambios en el planeta que sólo podría haber descrito un científico y todo ello lo hizo mientras dormía. Edgar Cayce está considerado como el mayor parapsicólogo de la era moderna, un hombre que utilizó sus habilidades psíquicas para ofrecer información detallada sobre prácticamente cualquier cosa que se le preguntase del presente, del pasado o del futuro. Ni el FBI ni el famoso mago Houdini pudieron refutar o explicar los sorprendentes fenómenos protagonizados por Edgar Cayce. Durante 43 años realizó 14.306 lecturas psíquicas mientras se encontraba en estado de trance. Este material lo ha archivado y catalogado la Asociación para la Investigación y la Iluminación Espiritual, que él fundó en 1931 y que constituye la mayor colección de material psíquico procedente de una sola persona. Tenía la habilidad de dormirse a voluntad y hablar de temas que en estado consciente ignoraba. Se recostaba en un sofá, entraba en trance y por lo general dormía un instante, luego con voz clara manifestaba tener el cuerpo y podía disertar sobre cualquier materia, contestar cualquier pregunta, describir cualquier escena y hablar de todo lo que concernía a una persona. Su salud, sus emociones, sus cualidades, su entorno, su vida en ese momento, sus encarnaciones pasadas, etc. Realizó vaticinos sobre una enorme variedad de temas, aunque esencialmente se le conoce por sus lecturas sobre la salud y el tratamiento de las enfermedades. Abarcó unos 10.000 asuntos distintos. Si bien algunos lo han calificado de profeta, Edgar Cayce nunca tuvo esta pretensión. De hecho, en una lectura se describió como un servidor humilde, débil y sin mérito. Y es que, al igual que Nostradamus, Gage siempre se mostró muy humilde respecto a sus dotes. Ambos hombres compartieron un profundo sentimiento de compasión y asumieron la tarea de servir a sus semejantes. Los dos sentían mucho interés por la salud y la sanación. Nostradamus era médico. Edgar Cayce diagnosticaba enfermedades de forma intuitiva. Ambos empezaron como sanadores, pero acabaron haciéndose famosos como profetas. La increíble vida de Edgar Cayce comenzó en 1877 en los alrededores de Hopkinsville, una pequeña población dedicada al cultivo de tabaco en la zona rural de Kentucky. Nació en el seno de una típica familia de clase media del ámbito rural norteamericano de comienzos del siglo XX. Era el mayor de cinco hijos. Vivían principalmente del cultivo de tabaco, trigo y maíz y de la ganadería. Eran gente que acudía a misa los domingos, personas sencillas y decorosas. En aquella época, en gran parte de Estados Unidos, se experimentaba un renacimiento religioso, lo cual podría explicar el fervor y la profunda atracción que sentía Edgar por la Biblia y su aspiración de llegar a ser un médico misionero. Durante su infancia, a menudo tuvo visiones mientras leía la Biblia en el bosque. En 1881, después de que presenciara el accidente mortal de su abuelo, Thomas Jefferson Gaze, mientras montaba a caballo, el joven Gaze declaró verlo con frecuencia deambulando por la propiedad. También dicen que durante esa época escolar tenía la extraña capacidad de memorizar libros enteros durmiendo sobre ellos. De haber nacido en otro entorno y no en una pequeña comunidad rural, es posible que Edgar Gaze hubiese acabado como atracción de una feria. Por suerte, creció rodeado de gente que lo quería y lo protegía. Su don más sorprendente y que le valdría el apelativo de profeta durmiente se manifestó años más tarde, cuando tenía veintipocos años. En esa época trabajaba de agente de seguros, viajaba de ciudad en ciudad y padeció una laringitis aguda crónica. Como no podía hablar, Gaze consiguió un trabajo de fotógrafo, pero la dolencia no remitía, así que finalmente se decidió a buscar ayuda. Edgar mantenía cierta amistad con el doctor Al Lane, el homeópata que le propuso que probara con la autohipnosis. El 30 de marzo de 1901, en una casa situada en el número 7 de West Street en Hopkinsville, Kentucky, Edgar Gaze, yacía en un sofá en un estado contemplativo y meditativo de autohipnosis. En ese instante, ante a sus padres y otras personas que había en la habitación, dejó a todos boquiabiertos describiendo lo que le pasaba a su garganta y el tratamiento que debía de seguir. Esa fue su primera lectura. Mientras dormía, Gaze describió clara y minuciosamente su dolencia y el remedio. A los pocos días se repuso y sus cuerdas vocales paralizadas desde hacía un año volvieron a funcionar perfectamente. Comenzó a dictar lecturas para los pacientes del doctor Lane y no tardaron en llegar médicos y enfermos de todas partes de Estados Unidos para que les diagnosticase la cura de sus males. Uno de los aspectos más sorprendentes de las lecturas de Edgar Gaze era la acudeza con la que captaba lo que había en el cuerpo de cada persona. Leía el cuerpo humano como una máquina de rayos X y empleaba terminología médica, lo cual resultaba desconcertante. En 1905, Gaze explicó a los cirujanos cómo debían tratar la pierna de George Dalton, un vecino que había sufrido graves fracturas y a quien los médicos habían dicho que jamás volvería a caminar. Les aconsejó que unieran el hueso con un clavo. Fue la primera vez que se empleó un clavo en la historia de la medicina. En el verano de 1911, los médicos le dijeron a Gaze que Gertrudy, su mujer, padecía una tuberculosis grave y que iba a morir. Ella siguió el tratamiento que le recomendó su marido y se recuperó rápidamente. Entonces creó la sociedad de lecturas psíquicas y empezó a realizar cada día lecturas sobre los problemas médicos más variados. Su fama como sanador no tardó en propagarse. En un extenso artículo sobre las facultades psíquicas de Edgar Gaze, publicado en The New York Times, los médicos mostraban su entusiasmo por él con los siguientes comentarios. Su empleo de la jerga de la psicología está a la altura de la de cualquier profesor de anatomía nerviosa, aunque al recobrar su estado normal carece de formación, sobre todo en lo que respecta a cuestiones médicas quirúrgicas o farmacéuticas de las que no sabe nada. Gaze seguía un proceso muy sencillo. Se sentaba en un sofá, se aflojaba la corbata o el cuello de la camisa, se desataba los cordones de los zapatos, cruzaba las manos sobre su estómago y se relajaba. En un determinado momento sus ojos comenzaban a moverse durante 30 o 60 segundos y ese era el momento en que podía planteársele una pregunta. Solo necesitaba saber el nombre de la persona para la que realizaba la lectura y dónde se encontraba en ese momento. De ese modo podía tratar casos de pacientes que lo consultaban tanto en persona como por carta. Curiosamente, Gaze no recordaba nada al abrir los ojos, tanto si realizaba un diagnóstico como si recetaba un remedio o predecía el futuro. Pronto, algunos clientes se dieron cuenta de las posibilidades de su don. Según narra su hijo menor, Edgar Evans Gaze, la gente se aprovechaba y deslizaba una pregunta sobre qué caballo iba a ganar cierta carrera o qué iba a suceder en la bolsa y él respondía. Mientras sus clientes se enriquecían gracias a sus predicciones, Gaze padecía inexplicables dolores de cabeza. Cuando intervenían intereses egoístas, era como si la pantalla del radar se volviese borrosa. Sus predicciones no resultaban igual de claras o precisas. En 1912, Gaze desencantado dejó Hopkinsville junto a su esposa Gertrudis y Hugh Lynn, su hijo. Se mudaron a Selma, Alabama. Allí trabajó de fotógrafo, explica su hijo menor, Edgar Evans, hasta que a mi hermano se le cayó una cerilla en una lata de pólvora de flash fotográfico y se quemó la cara. Todos los médicos aseguraron que no recuperaría la vista de un ojo, pero mi hermano le pidió a mi padre que hiciera una lectura. Dos semanas después, tras seguir los consejos de su padre, el ojo de Hugh Lynn estaba curado. Mi padre, dice Edgar Evans, se dio cuenta de que debía volver a ayudar a la gente, pero instauró una norma, según la cual mi madre sería la única que formularía las preguntas para evitar que se repitiera lo de Hopkinsville. En esos años, sus clientes realizaban consultas de muy diversa naturaleza. A fin de reunir los fondos necesarios para construir un hospital, Edgar hizo numerosas lecturas para personas deseosas de encontrar petróleo en Texas. Los responsables de las prospecciones petrolíferas le visitaban para preguntarle sobre la situación de los pozos de petróleo. Eran predicciones en las cuales Edgar Gaze facilitaba informes casi milimétricos sobre las condiciones geofísicas de un determinado lugar y siempre acertaba. Sus predicciones sobre hechos mundiales que incluían fechas y descripciones detalladas de sucesos futuros son una prueba de sus poderes proféticos. Un día de 1925, cuando estaba en trance, un diente le preguntó sobre el futuro económico y él contestó lo siguiente. Habrá que tener cuidado ante las fuerzas adversas que surgirán en 1929 para que no salga perdiendo la entidad y le aconsejó que vendiera sus acciones. Así, según sus seguidores, Gaze predijo la llegada de la Gran Depresión con cuatro años de antelación. En el año 1931 acertó al pronosticar el fin de la mala racha que castigaba el país un año antes de que sucediera. La elección como presidente de Franklin Delano Roosevelt y el establecimiento del New Deal en 1932 marcó el inicio de la recuperación de Estados Unidos. En la primavera de 1933 aseguró que se produciría una mejoría económica definitiva, tal como ocurrió. El historiador Mark Tharson sostiene que Edgar Gaze también predijo la Segunda Guerra Mundial y dijo lo siguiente. Ciertamente las noticias que llegaban presagiaban un posible conflicto, pero él adivinó el momento en que todo comenzaría e incluso su final y muchas de las cosas que sucedieron durante los años de la guerra. Las lecturas de Casey también indican que es posible cambiar el futuro, una idea que compartía con Nostradamus. Lo cierto es que las predicciones de Casey para el nuevo milenio son tan alarmantes como las de los profetas que le precedieron. Realizó predicciones espectaculares sobre cambios en el planeta, entre las que destaca la que se refiere a un cambio en el eje rotacional de la Tierra, lo cual sería catastrófico. Si el eje de inclinación de la Tierra cambiase ligeramente, toda la masa del planeta tendría que reconfigurarse. Cambiarían las cuencas oceánicas, la situación de los valles y de las montañas. Entre las visiones más terroríficas de Casey está el hundimiento de Japón en el océano, que todo el continente sudamericano sufrirá una sacudida de norte a sur, que en el sudeste de Estados Unidos habrá inundaciones, que quizás se produzcan de forma gradual, pero que serán permanentes y además parte de la costa este de Nueva York o la propia ciudad de Nueva York desaparecerá en su mayor parte. Sin embargo, todo ello lo presenciará otra generación. Por el contrario, la desaparición del sur de Carolina y Georgia llegará mucho antes. También profetizó que se sucederán erupciones volcánicas en regiones tropicales y en el borde del Pacífico y habría que prestar especial atención a los mares del sudeste asiático y norte de Australia. Dentro de las predicciones de Casey sobre la alteración de los polos electromagnéticos, declaró que los grandes lagos descenderían hasta el valle del Mississippi y que desde ahí llegarían hasta el Golfo de México. También señaló que en Europa se producirán repentinos cambios geológicos o climatológicos. En concreto indicó que la Europa septentrional se modificará en un abrir y cerrar de ojos. En 1941 su profecía establecía que los lugares donde en esos momentos se desarrollaban las batallas de la Segunda Guerra Mundial estaban destinados a convertirse en océanos, mares y bahías. En aquellas fechas la guerra afectaba en Inglaterra, Alemania y Ucrania soviética. Resulta sorprendente que Casey, que no sabía nada en absoluto sobre el tectónica de placas, dijese que en el interior de la Tierra habría señales que nos prevendrían de la llegada del cambio de los polos. Habla de importantes cambios en el planeta que se irían haciendo cada vez más patentes a partir de 1958 hasta 1998. A partir de esa fecha la tendencia se haría todavía más pronunciada, por lo que sabremos que se acerca la alteración de los polos. En palabras de Casey, se producirán levantamientos en el Ártico y el Antártico que provocarán erupciones volcánicas en las zonas tórridas. Nostradamus y Edgar Cayce también coincidieron en otro aspecto. Según Casey, los trastornos sísmicos irán aumentando progresivamente, lo que coincide con la confirmación de geólogos y sismólogos acerca del incremento en todo el planeta del número de temblores, terremotos, erupciones, etc. Muchos profetas parecen coincidir en que se producirá algún tipo de desastre relacionado con el cielo, con las cosechas, con la subida del nivel del mar. Cada uno hace hincapié en un aspecto determinado, pero están de acuerdo en que se aproxima una fase de crisis evolutiva. Las tradiciones proféticas hablan de periodos de destrucción, de cataclismos, muertes, devastación. Básicamente esas predicciones son una advertencia para el ser humano sobre la necesidad de prestar atención a nuestra relación con el planeta Tierra, con la naturaleza y entre nosotros mismos. Edgar, por experiencia, sabía que no debía realizar más de dos sesiones diarias, una por la mañana y otra por la tarde porque acarreaba un gran desgaste emocional para su sistema nervioso. Pero no sabía decir que no y eso supuso su perdición. Durante el verano de 1944 hacía siete u ocho lecturas al día. En septiembre de 1944 Edgar, agotado, sufrió un derrame cerebral. Murió el 3 de enero de 1945 en Virginia Beach. Fue enterrado en Hopkinsville, Kentucky, su ciudad natal. En el exterior del cementerio una placa de bronce recuerda su trabajo. Al final poco importaba si sus lecturas fueron acertadas o no con respecto a la historia de Egipto o de la Atlántida o si dicha historia existió. En la actualidad el material de Casey sigue arrojando luz sobre numerosas materias. La información acumulada por Casey ofrece un enfoque esperanzador e inspirador. Desde su perspectiva, nuestro objetivo no es simplemente esperar para escapar de la tierra, sino que tenemos el reto de tomar conciencia del creador en nuestras vidas y en nuestro entorno dondequiera que estemos. Existe un lazo común que todos compartimos como seres humanos. Una fuerza que implica que todas las cosas están relacionadas entre sí con la tierra, el universo y con Dios. Al igual que los grandes videntes que le precedieron, dejó una visión sobre nuestro posible futuro. Aún está por ver si sus predicciones se cumplirán. Gracias. 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 Gracias.